¡Ale, ale, habla! Yo tu grito me voy a pasar En la región de Don Quinto Bailé mi bobo En la región de Don Quinto Bailé mi bobo Yo me criaba en el barrio de Verdad Los muchachos decían que yo no estaba en nada ¡Vengan todos a bailar! El vero bueno y el vero malo Yo, yo, yo tu grito me voy a quemar En la región de Don Quinto Bailé mi bobo ¡Sapo, prende! En la región de Don Quinto Bailé mi bobo Cuando yo me criaba en el barrio de Verdad En la región de Policía Que yo no estaba en nada ¡Vengan todos a bailar! ¡Aj! ¡Generación de los 30! Bailé mi bobo Esto, mamita, se ha puesto, se ha puesto bueno Con Tito Cuento y su timbal No es tercero ni segundo caballero, si tu cuenta es que prefieres el primero Para que baile, para que bote el caballero, vamos a gozar con el timbal Para que baile, para que bote el caballero, vamos a gozar con el timbal Para que baile, para que bote el caballero, vamos a gozar con el timbal Para que baile, para que bote el caballero, vamos a gozar con el timbal Para que bote el caballero, vamos a gozar con el timbal Repica el timbal Repica el timbal Repica el timbal Arranca pico Repica el timbal 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 Gracias por ver el video.